hola a todos bienvenidos a una nueva aventura eso es un nuevo programa de short time un breve tiempo para reflexionar encantadísimo de acompañarte en este navegar que dura apenas 50 minutos pero que queremos que sea gratificante edificante y que te puede ayudar en este día a reflexionar un poquito en tu vida y en la experiencia de otras personas ya sabéis que emitimos desde el 100.2 de fm en radio amanecer málaga la sintonía que te acerca a dios emitimos desde el 97.7 estéreo visión sevilla la generación de cambio así que avanzamos en el programa con el respaldo de la fraternidad de pastores de málaga frapan y de cemma consejo evangélico provincial de málaga el proyecto vida es el que realiza el programa y lo produce pues en la idea del proyecto vida es ser un oasis de dios para vivir para que todo el que pueda llegar a la iglesia pueda venir escuchar el programa se sienta como un oasis dentro de este desierto que es la vida un servidor juan carlos segovia como consejero de medios de comunicación de cemma pues te acompaña y todos de la mano de jesús porque si no con sin él no bailamos verdad como dice la canción bueno hoy tenemos a un personaje interesante que ya por el acento veréis que no es boquerón pero poco a poco poco a poco lo va pillando él es colin bacon qué tal colin cómo estás muy bien estoy muy bien sí bueno en un acento muy raro pero sí estoy bien gloria a dios él es misionero y además coordinador nacional de lo voy a decir en español porque en inglés no soy capaz que lo diga él simplemente movilizando dilo en inglés por favor colin en inglés es simple mobilizing simple mobilizing o algo así eso es perfecto bueno bueno pues pues colin muy contento de tenerte en el programa gracias y de poder recibirte y ya sabes que lo que pretendemos es conocerte como persona porque de alguna manera los ministerios que también son importantes son más notorios se conocen no el curso kairos y colin pues van de la mano no es el curso kairos adentro de del movimiento de la asociación que él representa no él simplemente movilizando y kairos es un curso que estamos implementando en la iglesia muy interesante ya no lo explicará el más adelante pero ahora lo que queremos es conocerte y saber de dónde vienes y cómo bueno para empezar de dónde viene ese acento así que una mezcla extraña de dónde es bueno yo soy de australia y gracias a dios podemos salir en agosto porque en australia por la pandemia tuvimos los problemas en que nuestros fronteras eran cerrados entonces tuvimos que pedir permiso para salir pero logramos el permiso y también mi esposa gil y yo podemos salir y estamos aquí desde agosto en málaga soy de australia no sí de sydney pero originalmente pero estuvimos viviendo los últimos 12 años en la región en próximo norte entonces se llama central cost como aquí en málaga estuvimos en la costa bueno 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 oye y el cob y cómo ha ido hoy en australia ha sido muy duro bueno creo que somos bendecidos porque ya es una isla una isla grande obviamente pero una isla y si nos tocó y especialmente la última de covid tuvimos grandes problemas pero ahora estamos saliendo creo que una de las claves fue la vacuna nosotros tenemos más que 8 al 90 por ciento ahora vacunados y si las restricciones casi no hay nada ahora ya puede salir libremente del país y regresar también entonces las cosas están mejor y no sufrimos tanto con las muchas casos si quiere comparar con europa por ejemplo no entonces ya hay algunos muertos también pero no tanto como en europa partes del mundo bueno gracias a dios pues cuéntanos porque la verdad que recibimos a muchos personajes hermanos de lugares que para nosotros son exóticos no siempre entendemos que australia es el país el lugar del mundo donde mejor se vive mejor calidad de vida no cómo se vive la niñez en un sitio así no en sídney tú naciste en sídney concretamente sí sí me crecí en sídney en en bueno en esta temporada fue el oeste de sídney pero ahora es más en el centro porque sídney ha expandido es más grande por el oeste ahora hasta las montañas no y a nosotros entonces bueno ya soy parte de una familia de cuatro hermanos y bueno mi familia no eran cristianos pero yo tenía la oportunidad de asistir a una escuela de dominical entonces y encontré también un amigo ahí y este amigo y su familia fue fueron muy importante para mí en el sentido que por medio de ellos yo encontré jesús entonces tener este esta amistad fue muy importante y mi camino hacia dios y también es que sigue adelante claro tú que era el mayor de cuatro hermanos o estaba en medio pero no soy el pequeño y hay distancia de de siete años entre yo y mi hermano y mis hermanos que son mayores todavía a veces eran como más como mamá para mí porque mi mamá y mi papá tuve que salir temprano y trabajar entonces ya esto fue como yo crecí a mis hermanos estaba cuidándome ajá bueno y tu padre en que trabajaba colin él fue técnico de bueno inicialmente fue técnico en radios y todo eso pero salió televisión no entonces comenzó a arreglar televisores también y yo recuerdo cuando salió televisores en color no él tuvo que hacer más capacitación para entender las diferencias etcétera entonces su trabajo era así y ahí estaba trabajando en una una fábrica de televisores y cosas y mi mamá también estaba trabajando ahí y ellos encontraron otros ahí en el trabajo pero sí nosotros y luego mi papá inició su propio trabajo para arreglar los televisores en un local no donde vivimos y esto fue más de el resto de su tiempo trabajando yo recuerdo que cuando éramos chicos y las teles se estropeaban y venían los técnicos arreglar los técnicos eran casi como dios no venía el técnico arreglar la tele porque sin tele se paralizaba la familia no bueno tengo que contar algo tuvimos un tele puesto en la sala no pero no funcionó estaba ahí es uno de los primeros televisores pero no funcionó y mi papá tuvo que arreglarlo pero no tenía tiempo como dice el refrán en casa del herrero cuchara de palo no es como también yo soy mecánico automotriz y normalmente los coches de los mecánicos no son buenos no puedes comprar un coche de un mecánico vale vale lo pillo lo pillo hay que ver es curioso sí 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 en la casa uno quiere hacer cualquier cosa menos lo que hace habitualmente en la calle claro y bueno y allí jugabais en la calle estaba estos días jugando en la calle o siempre sí en esta época ya fue muy muy fácil ya siempre estaba afuera después escuela colegio estuve en la calle con mis amigos ya a veces hasta que ya estaba oscuro no entonces regresé a la casa pero sí siempre con amigos y todo eso podemos jugar ya tuvimos un buen grupo de personas alrededor donde viví entonces esto fue fácil no a mí me da que tú eras de los que se subían a los árboles con cogías tirachina no 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 tanto estaba en las calles en las calles como lo que tenemos aquí ya no sí tenemos árboles y todo eso pero no más jugando juegos como cricket que es un juego de australia bueno australia inglaterra india la india que juegan este también entonces jugando eso ya crees que es con una bola grande con una bola chiquita así más o menos pero duro es un poco como béisbol en los estados unidos vale 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 con una pala así no en un palo pero el de béisbol es redondo no pero nuestro es palo es plancha como la una plancha una plancha de madera ya de madera entonces y tiene el wicket que es tres palos chiquitos atrás y es la diferencia tiene que proteger este wicket que está atrás los tres palos entonces porque si la pelota toca estos tres palos atrás ya está fuera no solamente tiene que pensar a dónde voy a copiar la pelota tiene que pensar de proteger lo que está atrás también y tiene otros tres palos más o menos no sé un 10 metros más allá o algo así tiene que correr entre los dos y tiene otra compañera al otro lado y está haciendo correr así así pero la con críquete la gente ve a críquete como hay test match y esto dura cinco días cinco días cinco días cinco días entonces sí pero ahora en día hay varios tipos de críquete que es de veinte ove si dice y este es más o menos dos horas o algo así pero es muy rápido y mucha gente le gusta este tipo en vez de cinco días sí es más sencillo más ágil exacto exacto bueno y en el colegio tú cómo ibas eras buen estudiante no en realidad no sí te lo estás pensando te lo estás pensando te lo estás pensando bueno tengo que decir la verdad pero no era me gusta asistir a la escuela y todo eso pero más por el compañerismo de mis amigos y cosas así no claro soy muy muy práctico utilizando mis manos cosas así no entonces la música sí me gustó mucho la música pero más o menos todas las matemáticas inglés y todo eso no tanto bueno el inglés pero el inglés no había problema idiomas ya el idioma estudiando su propio idioma y yo me estudiaba allí porque el inglés tu idioma pero allí aparte el francés o el español no no bueno en nuestra época tuvimos la oportunidad de estudiar alemán o francés no sé por qué francés ni alemán porque tuvimos gente de de otra de Grecia muchas de Grecia y también cómo se llama de otro país entonces pero no aprendemos hoy en día estamos aprendiendo bueno en el colegio están aprendiendo más como chino mandarín o vietnam el idioma de vietnam o algo así sí mucho más de asia ahora porque hay mucha gente en australia de asia claro es que australia está en asia bueno está en oceanía pero sí somos parte de asia en un sentido creo más que otro bueno ya somos solos en un sentido sí 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 porque allí claro viajar a cualquier lado cuesta un dineral ¿no? porque está lejos de cualquier sitio bueno puede volar si está volando hacia europa desde sydney cinco horas todavía está en australia ya puede mirar afuera aventarse todavía estamos en australia madre mía cinco horas de vuelo y seguir en australia es que australia es un continente ¿verdad? sí es un continente es grandísimo y además mucho desierto tiene ¿no? en el centro sí especialmente en el centro y oeste centro y oeste norte ya es este desierto oye y ahí se ven muchos canguros en Sydney o eso es en el campo ah bueno sí pero no en Sydney Sydney ¿dónde estuvimos nosotros? sí tuvimos canguros no en las calles calles pero sí ya podía haber en diferentes lugares hay parques nacionales donde pueden ver libremente ellos están ahí sí sí hoy vijinos son ya hay bastantes ¿no? entonces no están en peligro de extinción de eso entonces por eso podemos comer los canguros ¿se come? ¿se come el canguro? se come y sí es muy rica la carne ¿a qué sabe? ¿a ternera? y es muy bueno para usted también porque no tiene mucha grasa ah mire mira aquí no se come aquí tú no vas a una carnicería y pide carne de canguro y te echan cree que se está riendo de ello ¿qué te iba a decir? ¿qué te iba a decir? ¿qué te iba a decir? me comentaste antes que un amigo tuyo es el que te llevó a la iglesia y a la escuela dominical ¿con qué edad? ¿Colin? ah bueno yo tenía cinco años no más que cinco probablemente siete años algo así siete ocho ¿y en tu casa que eran católicos? no no ninguna religión posiblemente mi mamá es que mi mamá me envió a estudiar la palabra en este sentido pero nunca asistió la iglesia tampoco mi papá no él no creó en Dios nada de eso tampoco mis hermanos entonces yo fui el único en mi familia y ya por eso fue la familia de mi amigo que me te llevaba ¿no? sí bueno yo me fui cuando tenía algunos años me fui voluntariamente ¿no? me fui en mi bici allí en Ceres ya yo puedo recordar días o noches también porque tuvimos juntos en la noche también ya en mi bicicleta con mucha luvia pero llegando a la iglesia bueno eso se llama fidelidad ¿eh? o sea que que fue lo que te que fue lo que te llamó la atención de la iglesia porque te gustó cuando fuiste bueno obviamente fue la amistad de esta familia y también los otros en la iglesia creo que es clave cuando viene una persona nueva que tiene esta habilidad de conectarse y yo sentí como una familia allí esto no es decir que no no tiene un sentido de familia de mi propia familia pero es diferente ¿no? y bueno tuvimos algo similar de un grupo de jóvenes para hombres entonces yo estaba asistiendo a esto y uno de los requisitos de eso también fue asistir a la iglesia por lo menos una vez cada mes entonces ya allí estaba asistiendo la iglesia pero en el grupo de jóvenes más luego cuando tenía 15 años este Dios me abrió los ojos para ver la necesidad que tenía yo para entender mi pecado mis pecados y quién soy en frente de Dios que tuve que ser reconciliado con él y este tiempo fue un paso de varios pasos creo que me llevó a entender y aceptar a Cristo y ser reconciliado con Dios entonces varias varias cosas me ayudaron no solamente la amistad con esta familia también al final el evangelismo personal es lo más eficaz el contacto la relación con las personas es lo que más impacta en la vida de la gente no tanto seguro que sí una predicación así fría bueno y y que quería ser de mayor Mike Colin perdón que quería ser tú de mayor porque claro ahora como misionero lo tienes todo muy claro representando a a a este movimiento y tal pero un muchacho adolescente tú no pasaste la crisis de la adolescencia no fue una adolescencia difícil o fue muy muy normal tiene que perder mis papás lamentablemente son fallecidos entonces bueno no tenía mucha dificultad en este sentido no estaba en drogas nada de eso no tengo una historia así como Dios entró y me impactó en este sentido no bueno yo fumé poquito en mi en mi juventud pero no nada mucho entonces sí comencé a asistir a la iglesia y obviamente acepté a Cristo en 15 años pero había otros pasos en este tiempo también Billy Graham este famoso evangelista estaba Billy Graham Billy Graham Billy Graham Billy Graham ya sí en español sí él él estaba organizando una de sus conferencias conferencias en Australia y yo dije que voy a ayudar en esta conferencia entonces tuvimos que estudiar poquito de cómo ayudar a una persona a conocer más de Cristo y en este tiempo también para mí fue un cambio yo le sé que mi vida en Cristo no solamente es por ser salvo mi vida en Cristo es por ser siervo también y no solamente recibí las bendiciones pero también soy bendecido para involucrarme en lo que Dios está haciendo y entonces leí un librito muy chiquito de John White y este fue también algo para mí entender mejor lo que Dios quiere de mí aunque soy salvo por fe y la gracia yo soy salvo para participar en lo que él quiere hacer en mi vida y también conmigo en lo que él está haciendo entonces este fue también un cambio por otra parte sí que importante no solamente creer no solamente estar en la iglesia es decir Dios mío como decía Jesús lo que veo hacer al padre eso hago ya sí exacto qué bueno porque necesitamos que la iglesia tenga conciencia de esto y sepa que tenemos que representar a Dios no solamente con nuestras ideas sino con nuestras palabras y nuestras acciones y ayudar a otros a que conozcan a Jesús o sea que desde ya de tu adolescencia tú ya estabas ahí en esa con esa carga sí sí esto pasó cuando tenía 19 años creo que fue más o menos cuando Billy Graham estaba en Australia entonces desde allí comencé a ver cómo podría servir también como yo mencioné antes en el colegio me gusta mucho la música yo toco la guitarra entonces unos amigos y yo formamos un grupo músico ¿y cómo se llamaba? juda juda ah vale vale fue un grupo cristiano de heavy metal porque podemos ver una necesidad de conectar con gente que le guste este tipo de música entonces y nunca sabe tengo que compartir nunca sabe lo que Dios va a hacer lo que cuando está ofreciendo sus habilidades a él y sabes que tengo que decir que bueno el grupo no llegó a alto no fuimos famosos pero hicimos algunos conciertos en diferentes lugares a veces en iglesias bueno en los grupos de jóvenes algo así pero unos conciertos afuera en el parque ¿no? y bueno así estuvimos ya creo que practicamos más que tocamos en pero estuvimos ya comprometidos pero muchos años ah después ah un un chico conectó conmigo en Facebook y me pidió ¿tú eres el Colin de este grupo de juda? y yo dije sí, sí, soy Colin ¿quién es? yo existía uno de sus conciertos y me acepté a Cristo en su concierto entonces esto fue un para mí un entendimiento de cómo Dios trabaja ya no sabemos no no sabemos cómo él va a utilizar las cosas que hacemos que hagamos entonces necesitamos recordar eso ¿no? Dios puede utilizarnos y también recordar que todo lo que hacemos lo que hagamos durante la semana ya Dios puede usar por su gloria y eso es algo muy importante recordar amén, amén bueno, bueno, yo creo que mucha gente no sabía que tú era heavy metal ¿eh? que tú estabas bueno, en este tiempo mi pelo también era más largo no largo porque es ¿cómo es? ¿churo? ¿churo? no, ¿churo? ¿cómo es? ¿tirabuzones? ya, yo creo que tiene otra palabra aquí pero ya entonces crezca así ah, sí aquí se llama pelo rizado pelo rizado rizado, rizado esta es la palabra aquí ya, ok vale, vale, y tú eres guitarrista ¿guitarrista? sí, sí sí, guitarrista pues mi hijo también, ¿eh? también toca guitarra eléctrica además él es profesor de guitarra así que eh conectaréis ah, ok muy bien bueno, y estudiaste en la universidad Colin no, ah como yo dije no me gusta mucho de el colegio ah entonces cuando terminé no tenía ni idea que iba a hacer ah pero Dios ya, bueno el un un profesor en el colegio me pidió ¿qué va a hacer ahora? yo no sé bueno hay un taller de mecánico en en Regents Park donde vive que está pidiendo por un aprendiz ah entonces yo pensé bueno voy a ver entonces me fui y recuerda sabes cuando ya va por un trabajo tiene que ah presentarse bien bien vestido y todo eso bueno yo estaba regresando en mis shorts y t-shirts bueno entre de verdad yo yo conocí el jefe del de este taller entonces tenía un ya un poco de ayuda en este pero yo yo dije él estoy interesado en hacer aprendiz de mecánico automotriz y él él me dijo y me miró así porque soy pequeño no puede ver muy bien pero soy pequeño y me dijo tú no puedes ser mecánico automotriz es pequeño y este me yo dije por qué no yo puedo ser póngame a trabajar y yo puedo mostrar y sabes que ser pequeño es muy útil porque tengo manos pequeñas puede entrar meter mis manos en lugares pequeños y sacar las cosas entonces así como entré a hacer mecánico automotriz ah muy bien muy bien obviamente tuve que estudiar también en esto en un un colegio técnico para hacer eso muy bien y el en cuestión de de amores como iba oye de amores me refiero de relaciones de pareja como conociste a tu esposa en la iglesia esto fue bueno ya yo crecí en otro en otro pueblo jill estaba en otro pueblo y yo en otro entonces la iglesia donde yo estaba fue otra iglesia y ah después bueno tenía un un relación con una chica por un tiempo durante ese tiempo del del grupo pero este terminó y estuvimos en la misma iglesia y la baterista estaba en otra iglesia y yo 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 me encontré un problema así está en la misma iglesia con esta chica entonces me salí de la iglesia para asistir a la iglesia de mi de la baterista entonces entonces ahí me encontré jill entonces fue un tiempo todavía pero ya o sea que fue una relación musical no tú la guitarra ella porque ella canta y canta muy bien entonces ya tuvimos algo en común en este sentido qué bueno qué bueno y una nueva etapa cuando uno se echa novia ya cambia un poquito todo tu percepción de las cosas tus prioridades no bueno en este tiempo todavía estaba parte del grupo entonces todavía esto fue muy importante jajaja jajaja pero la la cosa muy interesante a ella no le gusta nada de heavy metal jajaja 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 entonces él te dijo apélate del grupo y tú dices fue muy interesante ella asistió con nosotros de los conciertos pero ya jajaja no le gustaba mucho no 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 pero ya comenzamos a hacer un cambio de dirección obviamente ya comenzamos a hablar de matrimonio y cosas así también entonces esta también nos llevó en otra dirección claro qué edad tenías tú Colin en aquella época ah veintiséis 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 veinticinco 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 y con qué fecha que no se entere de mujer y con qué fecha os casaste ah nosotros nos casamos en enero el en mil novecientos ochenta y ocho ajá o sea ya llevabais un tiempo de novio por lo menos unos cuantos años ah un año o algo así pues justo me faltaban a mí seis meses para conocer al señor yo conocí al señor en en el verano del ochenta y nueve ah ok que bien o sea que que bueno pues nada y cuántos hijos tenéis Colin tenemos dos ah Mateo que tiene veintiséis años ahora o veinticinco lo siento y Nicolás tiene veintidós y que estudian ellos bueno Mateo estudió en ingeniería civil y ahora está casado está casado casado con una señora de su de de otro lado de otra parte de Sydney no ella pero ellos les encontraron mis otros ah eh en un ministerio que nuestra iglesia estaba haciendo cuando es como misión en la comunidad de la comunidad y tuvimos gente de otras iglesias apoyándonos que ellos vinieron para apoyar el equipo fe es un equipo grande y ellos conocieron así en este tiempo ah entonces y ahora ellos están por terminar dos años dos años como aprendices en un ministerio en la universidad entonces Mateo y Caitlin van a estudiar en el semanario de Moore en Sydney desde el próximo año bueno y también van a trabajar en una iglesia anglicana allí en donde estuvimos donde conocimos Jill y yo ¿no? no en la misma iglesia pero en en el la área donde estuvimos entonces Nicolás se estudió en animación 3D y ahora está viviendo solo en Sydney porque él estaba con nosotros antes que salimos a Australia para venir aquí entonces él estaba con nosotros pero ahora es viviendo solo en un departamento ahí en Sydney disfrutando que voy a ver solo que te iba a contar Colin hablas muy bien español aunque tiene el acento australiano pero ¿cómo aprendiste español? ¿cómo que sabes el idioma? ¿porque no estudiaste en el colegio? Bueno, no, ya no aprendí bueno obviamente ya nosotros tuvimos la bendición de salir a Australia y trabajar en otro país en 96 Jill y yo fuimos con Mateo tenía 6 meses a Ecuador para trabajar con nuestra misión SIM comunidad internacional misionero y nosotros estuvimos entre 96 y 2010 en un pueblo en el sur del país se llama Loja un poco diferente de Loja aquí en España pero ya todavía en las montañas como Loja aquí entonces ahí en Loja y supuestamente yo no sé ellas dicen y yo he escuchado otras también dicen que ahí la gente habla mejor español entonces yo no sé eso no te quiere complicar eso lo digo no quiero entrar en este debate muy bien muy bien entonces claro allí durante más de 10 años fue donde tú aprendiste a hablar español tu esposa y tus hijos hablarán español mucho más sí ellos aprendieron porque Mateo tenía 6 meses Nicolás nació en Quito en Ecuador entonces él es ecuatoriano medio ecuatoriano medio australiano entonces sí esta es la bendición ellos tienen este idioma Mateo todavía puede hablar español Nicolás ya sí entiende pero necesita involucrarse de nuevo en el mundo español para mejorar otra vez si quiere hablar claro practicar bueno y cómo salió lo del movimiento simplemente movilizando cómo involucraste en él cómo salió cómo surgió la idea inicialmente ahí en Ecuador estuvimos trabajando en plantación de iglesia luego en evangelismo utilizando evangelismo por medio de inglés obviamente tengo inglés que es el inglés australiano que es el inglés puro ya sabes eso no sí 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 eso se sabe mundialmente pero sí trabajamos en este ministerio esto fue otra bendición de Dios no y abrimos también una cafetería para estudiantes una cafetería como yo dije no cristiana una cafetería donde estaban cristianos para conocer cristianos esto fue y muy en el centro de loja donde la gente estaba entonces por medio de estos tipos de ministerios comencé a trabajar en evangelismo cosas así pero también en el mismo tiempo bueno más luego podríamos ver que bueno dos cosas en nuestra misión que antes enviaron misioneros de los Estados Unidos de Australia de Inglaterra ha tenido un cambio grande en que ahora somos una misión que envía desde cualquier lugar a cualquier lugar entonces esto significa que donde nosotros estamos tenemos que ayudar la gente a entender que ellos pueden participar en misión también no solamente los gringos entonces comenzamos a ver gente llegando para conversar con nosotros pero una de las cosas que también podemos ver al mismo tiempo Dios estaba trabajando en ellos como individuos pero no podrían conseguir el apoyo de las iglesias y obviamente es muy importante por la oración ya necesita esto fue muy importante entonces podríamos ver la necesidad de movilizar la iglesia tanto como movilizar la persona entender el rol el papel que el pastor tiene por ejemplo en el desarrollando los las habilidades los dones de cada persona en su iglesia desarrollando eso para que esta persona pueda estar involucrado en cualquier manera que Dios está llamando llamándoles entonces eso es cuando yo comencé a pensar de eso obviamente la movilización no es nuevo ya en Latinoamérica hemos tenido por ejemplo Comibam este ha sido un gran ministerio movimiento pero todavía necesita necesita más entonces ahora la movilización es muy grande y yo me encontré con el material Kairos inicialmente sale de otro curso se llama perspectivas y perspectivas ahora ya está aquí en España también estoy involucrándome en este momento en el curso de perspectivas en español ¿no? entonces porque nunca he hecho antes entonces ya estoy ¿es de la misma asociación simplemente movilizando? no, perspectivas es otra salió Kairos en las filipinas unos misioneros podría ver que las iglesias estaban tocando la gente de su propia etnia pero alrededor de ellos había diez o once otras etnias donde no había ningún cristiano y ningún trabajador entre ellos que ellos eran musulmanes entonces ellos podrían ver que no la iglesia la gente no tiene un entendimiento tiene que cursar barreras y llevar el evangelio a otras culturas también no solamente nuestra propia cultura o nación ¿ya? entonces entonces comenzó a desarrollar algo para ayudar a la gente a entender la necesidad de salir de su etnia donde hay etnias que no tiene el evangelio y así es como comenzó Kairos entonces ellos utilizaban probablemente setenta por ciento materiales de perspectivas perspectivas de un libro grande ¿no? me encanta es excelente pero muy grande para leer todo eso es muy difícil entonces y lo que Kairos han hecho es que sacamos el corazón de varios artículos para explicar lo que Dios está haciendo por la Biblia históricamente lo que Dios ha hecho también viendo todas las estrategias que Dios ha utilizado en el pasado y lo que está utilizando ahora y también tocando esta parte muy importante de la cultura y la gran necesidad de cruzar las culturas sabes que nosotros tenemos hoy en día el evangelio porque Pablo salió de su cultura a otra cultura y tiene que hacer lo mismo todavía hay muchas culturas etnias que no tiene el evangelio entre ellos entonces con Kairos comenzamos a desarrollar una de las cosas también con Kairos es que desarrollamos movilizadores equipos nacionales entonces esto comenzó más o menos cuando Jill y yo regresamos a Australia y la misión me pidió ayudarles en el desarrollo de la movilización no solamente en Ecuador pero toda Latinoamérica entonces yo estaba viajando mucho desde Australia a diferentes países comenzamos en Honduras y luego Guatemala Dios abrió las puertas nunca he visto tanto el crecimiento antes abrió las puertas en Honduras muy rápido en Guatemala en México en República Dominicana yo estaba tratando de llevar Kairos a Ecuador pero Dios abrió las otras puertas tenemos que estar escuchando a Dios porque Dios es lo que quien está trabajando no nosotros en realidad estamos participando entonces pero Dios abrió y ahora ya si está en Ecuador entonces nosotros Dios estableció en doce grupos nacionales en doce países entonces está establecido equipos nacionales la verdad es que lo hemos hecho en la iglesia el curso Kairos y es excelente y hemos disfrutado muchísimo todo el liderazgo de la iglesia hizo el curso en dos fines de semana aunque ahora tú explicarás que hay distintas formas hay varias formas en que uno puede hacerlo sí y muy bueno muy bueno el material lo tengo por aquí no lo tengo localizado pero si lo encuentro antes de que acabe la el programa pues lo enseñamos y cualquiera que tenga interés pues puede ponerse en contacto contigo que pondremos la decisión en el programa la web y todos los datos para que puedan contactar sí sí se puede contactarme porque ahora hoy en día también no solamente tenemos Kairos por eso sí por eso tenemos el nombre Simply Mobilizing podría Max Chisman quien es el fundador podría haber necesidades en otras áreas Kairos tiene nueve sesiones no es fácil para hacer rápido y también está hecho por gente afuera de la iglesia tenemos un equipo capacitado para ayudar a hacerlo entonces pero podríamos ver que la necesidad de hacer algo que también fue más pequeño en que las iglesias por sí mismas pueden hacer entonces ahora tenemos la historia por concluir que es como un grupo de cuatro estudios y que nosotros capacitamos los líderes de los estudios bíblicos en iglesias para que ellos puedan realizar este curso de la historia por concluir en su propia iglesia en sus propios grupos entonces no es un evento eso es algo que es parte forma parte de la iglesia y sus ministerios de estudios bíblicos nosotros lo vamos a implementar también en el grupo en el nivel básico la historia por concluir porque es mucho más sencillo y abierto a todas las personas que están en la iglesia y los puede motivar y es una forma de identificar si ese llamado misionero está porque evidentemente todos tenemos que predicar pero hay algunas personas que tienen un llamado para ir a otras sí sí pero también reconociendo que alrededor de nosotros hay oportunidades especialmente aquí en España no hay oportunidades a cruzar culturas pero también misión es no solamente el misionero que sale que si está en el campo la misión es un equipo equipo en la iglesia orando equipo en la iglesia dando gente que está participando en diferentes formas de acuerdo con la necesidad donde está haciendo el ministerio entonces de mi punto de vista todos nosotros estamos involucrados en una forma u otra en la misión de Dios y lo que Dios está diciendo dame sus vidas bueno no está diciendo en realidad como yo dije cuando yo reconocí que yo soy siervo de Dios ahora estoy involucrado en lo que él está haciendo no yo entonces ok que está haciendo Dios alrededor de mí como puede estar involucrado en esto yo obviamente la iglesia tiene un rol en este muy importante los pastores etcétera para ayudar en esta formación pero incluso de los pastores invitando a otros que puede posiblemente tener otras habilidades para ayudar en la formación de cada persona en la iglesia yo utilizo el ejemplo si una persona puede ver la necesidad de traducir la Biblia por ejemplo la esto es un tiene que aprender cómo hacerlo y normalmente no hay muchos pastores que saben cómo hacer la traducción entonces trabajamos en equipo con otro grupo que ya tiene experiencias y habilidades por ejemplo entonces conectamos la persona de la iglesia para que ellos puedan capacitar a esta persona y luego la iglesia puede enviar a esta persona a hacer traducción bíblica que es muy muy necesario hermano tenemos biblias en español una cantidad ¿no? pero hay mucha gente en el mundo no tiene biblia en su propio dialecto idioma bueno y el tiempo se está acabando Colin quería preguntarte cómo estás y por qué estás en España si tú estabas en Ecuador allí estabas desarrollando el Ministerio Kairos en toda Sudamérica como ahora te vemos aquí en la mejor ciudad del mundo perdona si nosotros ya bueno estuvimos hace dos años tres años pensando regresar al campo nuestros hijos ya mayores etcétera mencionamos esto con nuestro director nacional de Sim quien es Joshua Bob and Drogo que es de Nigeria y él me dijo pensar me pidió pensar de Europa entonces yo pensé de Europa bueno solo en España habla español ¿no? sí, sí piensa pero la otra cosa que Sim no trabaja en Europa entonces esto fue algo ¿qué tengo que hacer? y la otra cosa es Simply Mobilizing también ha iniciado una obra aquí en España pero no tiene la gente para seguir adelante con esto entonces Simply Mobilizing estaba pidiendo al mismo tiempo podría pensar de España entonces Dios abriendo las puertas en ese sentido para venir aquí Jill y yo estuvimos justo hoy este tiempo ahora estuvimos hace dos años visitando varios lugares en España para ver si eso es lo que Dios quiere que hagamos entonces nosotros ya seguimos la otra cosa creo que para mí en este tiempo yo estaba involucrado más en Sim Internacional y me llevó a diferentes lugares ministerios en Medio Oriente y cosas yo podría ver la bendición de Dios sobre gente refugiados migrantes en estos países y como Dios estaba utilizando especialmente latinos utilizando ellos a conectar con musulmanes refugiados con grandes necesidades y esto me tocó mucho también mi corazón porque yo podría ver también que aquí en España hay mucha oportunidad para hacer esto entonces sí así es Dios abrió la puerta lamentablemente poco más tiempo en Australia porque COVID entonces tú pensando estar hace un año pero no podía salir entonces pero ya gracias Dios estamos aquí ahora pues mira Colin estamos terminando entonces me gustaría que tú le dijeras unas palabras que le dirías tú a un joven que está ilusionado por la obra misionera que bien has dicho todos tenemos una misión aunque no salgamos fuera pero esos jóvenes que están con una inquietud de viajar de ayudar a otra genia que le aconsejaría para formarse o desde tu perspectiva cuando tú eras joven que es lo que tú hiciste o que errores cometiste y que le aconsejas a ellos en este tiempo obviamente tiene que tener una conversación con su pastor eso es muy importante y tener algunas otras personas con quien puede contar este con ellos y pedirles a orar por eso eso es una de las cosas primero creo también que uno puede hacer algo que puede hacer es si tiene disponibilidad leer algunos libros o conectar con algunos misioneros y escuchar sus historias esto también es una ayuda obviamente algo como Kairos o la story poco un clic también para ayudar a la persona entender lo que Dios está haciendo lo que él quiere hacer y eso es muy importante sabes que hemos tenido personas haciendo Kairos misioneros nunca sabía que la misión de Dios es algo es la misión para todos ellos pensaban que no solamente para los profesionales no es para todos entonces cursos como la historia poco un clic perspectivas también explor esta es otra que es muy bueno esta en español también estas son otras cosas que pueden ayudar entonces conectar con gente pedir gente alrededor que pueden ayudar orar por usted y también su pastor y comenzar a hacer un camino en esta forma Dios va a abrir la puerta y también cuando Dios abre la puerta tiene que hacer un paso entra exacto exacto que ahora la verdad estas son algunas cosas que ya uno puede hacer en inglés obviamente tenemos muchos libros que uno puede ver sobre las historias de misioneros y todo eso y hay como ya puede encontrar en español algunos de estos pero lamentablemente si entro en un bibliotec pero no en librería cristiana y ve dónde está la parte de misiones es muy difícil de encontrar si es verdad es muy difícil de encontrar entonces pero ya en el internet hoy en día te animo les animo la gente de visitar la página de vamos este es en o voy a ya busca la periódica revista vamos revista vamos en en el internet y esto es algo que ya puede encontrar mucha información y sobre misiones como se soltero en misiones muchas áreas ¿no? y esto es excelente ya puede inscribir para recibir su revista cada mes sale una revista electrónica es gratis es muy excelente eso la página de comibam también tiene mucha información sobre historias misionales y no sé depende a veces de la denominación a veces las denominaciones tienen sus propios misioneros entonces puede ver escuchar historias de ellos muy bien pues en la descripción del programa pondremos tu enlace para que la gente si quiere pueda contactar contigo para el curso CAIRO pastor y ministerios y nada Colin darte las gracias porque ya no tenemos más tiempo y gracias por enseñarnos el escaparate de tu vida por mostrarnos tu corazón y bueno muy agradecido por estar en el programa de nada ha sido un placer la página es movilicemos.org 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 vale pues yo la voy a poner en la descripción movilicemos.org para que puedan entrar en contacto contigo y con el ministerio pues gracias Colin un fuerte abrazo hermano y que el señor te bendiga gracias hermano y a todos nuestros oyentes espero que os haya gustado esta entrevista a Colin Bacon nos ha sorprendido ver como un joven puede tener esas inquietudes de salir fuera y ayudar a otros salir de su zona de confort no es fácil pero el señor llama cuando llama cubre capacita y pone el mismo el mismo por el querer como el hacer así que si tú tienes esa inquietud no lo dejes sigue orando como ha dicho Colin habla con tu pastor busca material prepárate puede hacer este curso CAIROS que aquí en la iglesia lo hemos hecho y funciona muy bien es muy bonito muy interesante y descubre muchas cosas acerca de misiones y acerca de las etnias por alcanzar así que bueno si quieres ver este programa hay muchos otros que hacemos ya sabes que en el canal de youtube iglesia del monte proyecto vida puedes encontrarle este programa y yo toda una gama de otros programas de charlas científicas charlas psicológicas también tenemos un canal o sea unos programas de historia y muchas cosas que pueden ayudar así que recuerda que nos vemos la semana que viene en un nuevo programa de short time un breve tiempo para reflexionar un fuerte abrazo que nos vemos en un nuevo programa que nos vemos en un nuevo programa